Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos, tan lejos que no se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo ardenerle ponerme a pensar Y no hay lugar en su muerte invisible La noche se me alcanza Pero de tu mirada me sea imposible Tan solo en una forma como caminas Amo mi cariño que te haces estaré En esta noche cambiaré El oro que cambiaré Amo mi cariño que no llores más Pero no va a caer el sol Con mi mirada en el mar Que esto carece Me da para vivir Me da como un crimen lo que tú me hiciste Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que te has sentido Que te has engañado A este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos, tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Tres que te sorprende Lozando es el mar Hay otra de ellos, o sea ¿Cómo se llama? Matador 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 Mal dicho Mal dicho No voy a ver Si el clásico Tres 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 Música Oh, mi cariño, que todo es ayer Esta noche cambiaré, esta noche cambiaré Oh, mi cariño, ya no llorarás Por mucho más que el sol, oh, mi lugar es más Y esto parece verdad para mí 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 Ya para língua, nosotras